Este es su noticiero, Telemundo 52 a las 6, en alta definición. Y al regresar, un nuevo crimen está dejando a oscuras varias autopistas y con mucho dinero a los ladrones. Es usted uno de los muchos que arrienda un carro. Si esos dólares le están causando dolores, en seguida le diremos qué hacer para que se salga de la deuda sin afectar su crédito. Y en Telemundo 52 sabemos también que la crisis económica tiene a muchas personas sudando para poder hacer muchos de sus pagos. Hoy tenemos más consejos que lo pueden ayudar con su situación económica. Mire, Martín Plasencia hoy le va a decir cómo se puede salir de un arrendamiento de auto y salvar su crédito al mismo tiempo. Cuando se trata de encontrar un vehículo, el público tiene dos opciones, un arrendamiento o una compra. Comprarlo, porque va a ser de uno. Y Liz no es de uno. Lo puedes cambiar. ¿Qué es lo que le conviene o le llama la atención de Liz? Yo esta vez solamente lo hice porque me pidieron que no diera nada adentro, no tenía nada de recursos. Cada uno tiene sus preferencias, pero cuando la economía no abunda, salir de un arrendamiento puede ser difícil, costoso y dañar el crédito. Fue con Autotrader primero y no vendió mi carro. En como tres meses no vendió. Y fue con Liz Trader y como dos semanas alguien se interesó. Liz Trader llegó al rescate. Le ayudó a Eduardo a transferir el arrendamiento de su lujoso BMW. Ahora solo maneja su antigua camioneta Toyota. Si no hubieras encontrado esta opción. Un Repo puede ser una consecuencia. ¿Pero quién es Liz Trader y qué hace por las personas que se están ahogando con la deuda de un arrendamiento? Liz Trader es una empresa la cual conecta a alguien que está en un programa de Liz. Está financiando el vehículo a través de un Liz y quiere salirse de una situación con la compañía financiera. O sea, quiere salirse del carro. ¿Cómo? Le ayudan a encontrar a otra persona que asuma su arrendamiento. Si quiere salir de un arrendamiento sin dañar su crédito, primero hay que armarse de una computadora. Los pasos son sencillos. Hay que llenar la información de su vehículo incluyendo la marca, el modelo y cuántas millas tiene. Después, Liz Trader se encargará de lo demás. Nosotros verificamos el crédito de la persona que en este caso estaría asumiendo ese contrato de Liz. Y en ese momento es cuando se ponen en contacto el que quiere salirse con el que quiere asumir el contrato. Cualquiera que sea su necesidad, aquí le ayudan a entrar o salir de un vehículo. En Orange, Martín Plasencia, Telemundo 52.